Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo una receta súper fácil de hacer, deliciosa, realmente ha quedado muy rica y que además es muy rapidita también, en apenas nada, 20 minutitos la tenéis lista y os puedo asegurar que os va a encantar, es una fideua de secreto de cerdo con unos champiñones muy muy facilita y que queda con un sabor suave pero a la vez muy muy rico así que nada, no me entretengo mucho más y si queréis ver cómo la preparo pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a esta receta en la que vamos a preparar una fideua de carne concretamente voy a hacer una fideua de secreto de cerdo por aquí lo tengo, lo he comprado en Lidl, que lo he visto que lo tenían de oferta y la verdad es que a nosotros es una carne que nos gusta mucho, está muy sabrosa y es muy rica queda muy tierna y bueno pues he pensado hacerlo, lo iba a hacer en un arroz pero digo va venga como el otro día compré fideos para la fideua lo voy a hacer en fideua que sé que también os gusta ver algunas de estas de vez en cuando así que por aquí tengo los fideos, yo compro estos de Bonpreu que son específicos ya para fideua pero si no tenéis este supermercado o no los encontráis de este tipo pues coged los del 1 o como máximo los del 2 creo que son, yo solía coger los del 1 si no me equivoco simplemente no cojáis los que son cabello de ángel ¿vale? la siguiente medida que es un poco más grandecita y bueno luego he pensado que también le iba a poner unos champiñones para que no fuese simplemente con la carne tengo por aquí una cebolla, un poco de tomate de este de Solís que además este es receta artesana y es 100% natural con aceite de oliva y de agricultura local sostenible así que tiene pinta de que va a estar bien y además como es una latita así pequeña pues me viene de lujo y por aquí el caldo de carne, podéis utilizar un fondo de carne, de verduras, lo que queráis ¿vale? vamos a empezar lavando los champiñones, los vamos a filetear y voy a ir picando también la cebolla bueno y para esta fideua voy a utilizar solo media cebolla la he picado bien finita más que nada porque como es de dos raciones solo la que voy a hacer yo pues no necesito tanta pero bueno las cantidades os las dejaré como siempre en la cajita de información y recordad que si queréis hacer más raciones pues simplemente las multiplicáis y ya está las dobláis y tan fácil como eso voy a ir fileteando ahora los champiñones que ya os adelanto también que no creo que los utilice todos me voy a guardar también para alguna otra receta porque hay un montón vamos a dejarlos así sobre todo limpiadlos bien que no queden restos de tierra y os los encontréis luego en boca que es muy desagradable y vamos ahora con la carne que la voy a cortar así como en tiras vale con estos trocitos luego a lo mejor los hago un poco más pequeños vale y por aquí tengo ya la carne cortada en las tiras los champis también laminados y la cebollita aquí tengo la paellita a la cual le voy a poner un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra voy a ir encendiendo el fuego a fuego medio alto vamos a esperar a que coja calor esto ya está cogiendo calor en el microondas tengo calentando el caldo que lo podéis tener en un cazo aquí al lado o podéis calentarlo en el micro a mí me gusta tenerlo caliente así que vamos a ir añadiendo la cebollita vamos a incorporar también los champiñones que se vaya cocinando todo junto a esto le vamos a añadir sal sobre todo y un poco de pimienta negra también y vamos a dejar que se vaya cocinando y mirad los champis como en un momento han soltado un montón de agua y se han hecho súper pequeñitos así que nada ahora que ya tenemos esto un poco más cortado vamos a ir agregando la carne y la vamos y la vamos a marcar un poco junto con las verduras vamos a ponerle otro poquito de sal y otro poquito de pimienta negra y tampoco hace falta cocinarlo en exceso simplemente marcamos la carne que veamos que está marcada por ambos lados y esta fideuá es súper rápida porque a diferencia del arroz la fideuá en 8 minutitos más o menos la tenéis lista dependiendo del fideo y de vuestro fuego pero bueno más o menos vamos a añadir ahora el tomate que la verdad es que tiene muy buena pinta me ha sorprendido se nota que es de agricultura ecológica y que es de mejor calidad este tomate la verdad es que tenía una pinta buenísima vamos a dejar que esto vuelva a coger calorcito y es el turno ahora de los fideos los añadimos y los vamos a cocinar un poquitito junto con el sofrito antes de añadir el caldo normalmente ya sabéis que yo los suelo tostar antes pero para esta receta lo voy a hacer así directamente y ahora vamos a proceder a añadir el caldo que como os digo lo tengo calentito y así me aseguro que empiece la cocción al momento vamos a mezclar bien todo con el caldo ahora añadiré un poquitito más vale y ahora que ya lo tengo un poco más mezclado voy a añadir un poco más de caldo y esto ya a partir de aquí es súper fácil simplemente tenéis que dejar que se vayan cocinando los fideos si queréis luego meter la fideua en el horno para que se os levante el fideo y se os tueste por arriba pues ya sabéis podéis meterla yo me lo voy a pensar a ver si hoy me da tiempo o no porque estoy haciendo ahora la comida para que llegue estoy esperando ahora que llegue Gabri de la oficina y voy a ver si me da tiempo de tostar un poco el fideo pero si no pues no pasa nada se puede comer así tal cual si no tenéis horno no hay ningún problema podéis saltar ese paso y una vez lo tenemos ya todo bien incorporadito vamos a dejar que se vaya cociendo el fideo bueno y estos fideos ya casi están les queda nada un minutito así que ahora lo que voy a hacer es meterlos al horno para que se levanten un poquitito y se tuesten pero como os he dicho antes no es necesario este paso perdonad el ruido porque es que cuando pongo la luz del horno se enciende el asador que va girando los pollos pero bueno la cuestión que no sé si veis que ya se van levantando los fideos así que nada lo dejo aquí medio minutito más y ya la saco bueno ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya podido resultar de utilidad y que os haya gustado si probáis la receta ya me lo contaréis y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo pues le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.